Bueno, Maxi Díaz para el impacto deportivo de la Villa Deportiva, balance de esta gran victoria frente a Maccabi. Hola, buenas noches, ¿cómo es? Partido complicado, difícil, duro, sabíamos que iba a ser así, que iban a salir a presionar, a atacar, sabíamos que eran rápidos ellos, que jugaban bien, tienen buen pie. Es lo que nos pasó en el primer tiempo, nos clavaron tres tiros al arco, tres goles, entramos dormidos y bueno, después supimos revertir la situación y nada, nos pudimos dar vueltas gracias a gol, a meter la pata, a correr, a marcar, a jugar igual a igual, y nada, partido complicado. Como vos dijiste, lo ganaron en lo último, ¿qué crees que lo ganó el físico, lo ganó la inteligencia? La inteligencia, sí, nosotros lo ganamos mucho huevo, lo que hay que correr, meter, sabíamos cuando había que patiar al arco, cuando meter, y nada, lo ganamos nosotros, ahora sin sacrificio y esfuerzo. El equipo agradecido con vos, entraste, hiciste cuatro goles. Sí, gracias a Dios, porque en la primera entré y asco, y la gente no quería entrar a la primera, creo que fue una en el palo, el otro se fue afuera, dos veces no me pateó el arco, y bueno, en la segunda entré y gracias a Dios pude hacer los goles. A nivel individual, ¿te ves capaz de tener minutos en primera en los próximos partidos? Sí, me falta estado, ya me lo dijeron que me falta estado, y bueno, a ponerse las pilas y a pelear para el lugar en primera, como todo. Bueno, ¿los goles dedicados a alguien? A mi chica, ahí está en la tribuna. Sí, papá, muchísimas gracias. Gracias.